En un debate ríspido, con gritos e insultos, la Cámara de Diputados enfilaba la madrugada de este lunes la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, con monto a ejercer de 5.838.059,7 millones de pesos, un incremento al total original enviado por el Ejecutivo de 23.768 millones. Cuando los panistas intentaron tomar la tribuna, fue en ese momento que la diputada de Morena Irma Juan Carlos gritó en alusión a la panista Cecilia Anunciación Patrón la viada, métanle una chinga, lo que encendió más los ánimos. Puedes leer, esta quiere una che. Días consecutivos a la Cámara de Diputados, con alcaldes que bloquearon avenidas y gobernadores que exigieron al presidente Andrés Manuel Obrador más recursos, mientras las universidades ejercieron presión hasta revertir las reducciones a sus montos. Política oposición, dividida e incapaz ante Morena durante la revisión del dictamen final hubo reducciones y reasignaciones significativas por 3.428,9 millones de pesos a los órganos autónomos. Al Consejo de la Judicatura Federal le redujeron 1.507,8 millones de pesos para quedar en 56.460,1 millones de pesos, además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 124.393,5 millones de pesos para un total de 4.657,9 millones y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 67.795,3 millones para quedar en 2.538,6 millones. Te recomendamos. Aumentan 500 millones de pesos el presupuesto de 2019 para Cultura entre los recortes se contempla una reducción por 1.599.000 pesos a los salarios anuales de 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que entraron al Poder Judicial después de la Reforma 2009, mientras que los restantes verán una reducción de 500.000 pesos. Al Instituto Nacional Electoral, INE, le quitaron 950 millones de pesos para un total de 15.363,0 millones, pero también les redujeron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 161.000.000, para un presupuesto de 1.809,4 millones. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 300 millones para un monto global de 697.340,9.000. Política Presupuesto 2019 prevé más recortes al Poder Judicial y alínea al Instituto Federal de Telecomunicaciones 280 millones, para una suma de 1.500 millones. Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información y Protección de Datos Personales 37 millones, para un presupuesto de 900.151,6 mil. Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El dictamen enfatiza que a partir de los ahorros obtenidos en servicios personales y en los gastos de operación de los ramos administrativos serán financiados los programas sociales prioritarios. Punto. Sociedad Arquidiócesis. Llama a ser austero para ayudar al prójimo. Política AMLO compromete 8.000 MDP para desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Política se quedarán con las ganas de vernos fracasar. AMLO.